Yo no nací en África, pero es que me he enamorado de esa piel mojena Tú estás fuera de liga, demasiado buena Y me mata la necesidad de compartir contigo mi historia Y es que esa niña te pasa de piquete, que dura, se mueve esa guerra Y me gusta como ella le mete una mola con su carita tierna Y es que me gusta, me encanta, una mala y me aguanta Lo parece pero no es santa, esa niña es una blanda Y es que me gusta, me encanta, una mala y me aguanta Lo parece pero no es santa, esa niña es una blanda Yo no nací en África, pero es que me he enamorado de esa piel mojena Tú estás fuera de liga, demasiado buena Y me mata la necesidad de compartir contigo mil historias más Y es que esa niña te pasa de piquete, que dura, se mueve esa guerra Y me gusta como ella le mete una mola con su carita tierna Y es que me gusta, me encanta, una mala y me aguanta Lo parece pero no es santa, esa niña es una blanda Y es que me gusta, me encanta, una mala y me aguanta Lo parece pero no es santa, esa niña es una blanda Y es que me gusta, me encanta, una mala y me aguanta Y es que me gusta, me encanta, una mala y me aguanta